bienvenidos al quinto capítulo el día de hoy vamos a recapitular un poco lo que hemos hecho en días anteriores desde la posición de la guitarra hemos ubicado las notas del pentagrama en la guitarra de manera básica en los cuatro primeros espacios y por otra parte también algunas nociones de métrica unas nociones de ritmo para justamente ubicar esas notas que hemos ubicado en el diapasón en el instante sonoro en el instante métrico que tendrían que sonar desde luego después la música tiene una flexibilidad y una poesía mucho mayores dependiendo de qué música se trate pero es muy correcto medir lo más exactamente posible cuando uno está comenzando a comprender estos conceptos y estas medidas rítmicas el andantino de antonio cano compositor español muy importante sobre todo por esta pequeña pieza esta miniatura que es su andantino nos da algunos elementos para poder lograr esta práctica el andantino tiene enteramente corcheas como vemos en la partitura que ustedes pueden descargar en la descripción de este vídeo los bajos que son blancas tendrían que durar dos tiempos mientras las corcheas que están encima cada una tiene medio tiempo pero todo sonando a la vez también en el compás 8 nosotros tenemos sonidos simultáneos dos notas que suenan exactamente a la vez vale la pena practicarlo si puedes memorizarlo mejor a la vez Gracias por ver el video Y la segunda parte de nuestro capítulo Tiene algunas nociones de afinación Seguramente nos podemos preguntar La afinación es lo primero que debería hacerse Seguramente en un primer capítulo Pero en este caso Yo creo que tenemos que tener cierta familiaridad Sobre todo con el manejo del clavijero Para poder llegar a afinar el instrumento Depende también del oído que uno tenga Hay personas que les cuesta más y otras menos Entonces podemos pensar que tenemos Tres tipos básicos de afinación Primeramente un tipo de afinación popular Donde las equivalencias están Como seguramente habrían visto más de una vez En el quinto traste Con excepción de la comparación de la Tercera con la segunda cuerda Que estaría pisando el cuarto traste Es decir Que por ejemplo En la sexta Que es mi Llego al quinto traste Que sería la Y es el mismo la De la quinta cuerda Quinto traste re Cuerda la y de re De esa manera Sol Si En el cuarto traste Y mi mi Segunda con primera cuerda La verdad es que este tipo de afinación No es tan precisa Lo que muchas veces Se hace Por ejemplo Si yo muevo las clavijas Es tener la primera cuerda Afinada Puede ser Comparado con Un diapasón de horquilla O con cualquier referencia Puesto que ya no es época De simplemente tensarla Es bueno Afinar a 440 Esa es una altura estándar En la cual la mayoría de las guitarras O todas las guitarras Están fabricadas Para sonar Más Entonces Suponiendo que ya está en altura La primera cuerda Entonces se compara La primera con la segunda La segunda con la tercera Es bueno mover Mientras las dos viven Tercera con cuarta Cuarta con quinta Y es más o menos así Que afinan los músicos populares La afinación no ha quedado Tan exacta Habría que tener bastante suerte Para tener una precisión Con ese tipo de afinación Entonces Yo pienso que lo mejor En el caso de la guitarra clásica Si vas a afinar al oído Es una afinación Por medio de armónicos ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a colocar En altura La cuarta cuerda En primer lugar No la primera Dado el caso Dado el caso Que la cuarta cuerda Ya está En altura Entonces Voy a afinar El armónico 7 Que se consigue simplemente Palpando la cuerda Y tocando Cerca del puente Con la mano derecha A la izquierda Tengo la nota patrón Y a la derecha La nota movible Quiere decir Que solamente Voy a mover La de La parte derecha De nuestra pantalla El armónico 7 De la cuarta cuerda Es igual Armónico 5 De la quinta E igualado Entonces Si El armónico 7 De la quinta cuerda Es igual Al armónico 5 De la sexta Muchas veces Al afinar Al oído Lo que se produce Cuando las frecuencias Están verdaderamente Cercanas Es un cierto Gangoneo Es esa oscilación Que sube y baja Que va y viene Que percibe el oído Por ejemplo Eso quiere decir Que estamos cerca Entonces En este caso Subiendo un poquito más Ya tenemos Una línea Sonora Regular Eso es lo que se busca El armónico 5 De la cuarta cuerda Es igual Al armónico 7 De la tercera En el camino Un acorde Para revisar Es siempre muy inteligente El armónico 7 De la sexta cuerda Es igual A la segunda Al aire Sin armónico El armónico 7 De la quinta Es igual A la primera Al aire Entonces Puedo hacer Una revisión Armónica Por ejemplo Un mi mayor Está bastante Bastante bien Y la última Quizás la más fácil En caso de que Todavía no tengas Experiencia Por ejemplo Son tus primeros días Con la guitarra Y todavía No tienes mucha Familiaridad con el asunto Pues un afinador Electrónico Que cada vez Vienen más pequeños Más portátiles Y siempre son necesarios A veces son necesarios En cuestión de agilidad Por ejemplo Delante de un público Que hay que empezar A tocar inmediatamente Tener la guitarra Afinada Lo más rápido posible El afinador electrónico Es tan simple Como buscar El color verde Y que las líneas Queden En el medio Por ejemplo Elías reconoce La nota Que en este caso Es un mi Falta subir un poco Etc Y de esa manera Tendríamos Afinada la guitarra Cualquiera de los tres sistemas Dependiendo de la experiencia Que tengas Nos vemos en el sexto capítulo Tendríamos 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 Agreed